Debido a que a nivel nacional no se tiene en estos momentos la capacidad para analizar uno por uno los requisitos presentados por los jóvenes que se han registrado para participar en el debate político juvenil convocado por el Instituto Nacional Electoral INE, automáticamente todos son aceptados y podrán participar en las eliminatorias que se han programado, según informó Rubén García Escobar, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 01 con cabecera en Ciudad Altamirano. Como le digo, por esta contingencia no existe la capacidad para estar analizando quiénes cumplieron o no cumplieron debidamente con los requisitos requeridos. Bueno, por esto mismo es que se hace la apertura para que por lo menos todos aquellos que se hayan preregistrado puedan estar participando en este debate político juvenil. Se ha determinado que todas las personas que se hayan registrado o preregistrado, corrijo, preregistrado, podrán participar, hayan subido o no hayan subido su documentación al portal. A su vez también tendrán que estar en contacto con INJUVE, con el propósito precisamente de que se puedan allanar todos los procedimientos, con el propósito de que, como señalo, todas las personas que en el caso de nuestro distrito fueron seis personas interesadas en participar en este debate político juvenil, pues puedan participar. Indicó que de acuerdo a los procedimientos del INE se tendrá que llevar a cabo primero una eliminatoria distrital. Nuestros procedimientos señalan que más de cinco personas tendrá que llevarse a cabo una eliminatoria distrital. Por lo tanto, deberán, yo les pido a todos que se acerquen con nosotros, con el propósito precisamente de que puedan tener conocimiento cuál será el procedimiento específico en el caso de nosotros en este distrito y poder estar participando en el debate estatal. Aclaró que aún no se tiene fecha para la eliminatoria distrital, solamente la estatal. Sí, en el caso de nuestro distrito todavía está por definirse la fecha de la eliminatoria distrital. Sin embargo, les adelanto que la eliminatoria estatal será entre el 6 y el 7 de noviembre próximos. Para el Noticiero Nacional, ATIM informó desde Ciudad Altamirano, Alfredo Cruz Valencia.